La siguiente charla es pruebas de función plaquetaria de la práctica clínica diaria por parte de Antonio Tello Montoliu. Para mí es un placer tener aquí a Antonio. Antonio yo creo que ha demostrado una inquietud en el conocimiento por encima de lo habitual. Es una persona que ha sido capaz de estar en Birmingham con Gregory Lip trabajando en biomarcadores de síndrome coronel agudo, tiene una formación como hemodinamista y como está el patio pues se coge la maleta, se va dos años con Dominique Angelillo a Florida y yo vamos en mi opinión es un placer que lo tengamos aquí Antonio. No me resisto que no era a mí a decirte que muy bienvenido y que aceptes tener esa relación tan estrecha y encargarte del grupo de trombosis. Gracias. Muchas gracias, buenos días. No tengo ya palabras que deciros de agradecimiento por todo lo que he dicho. Bueno, vamos a entrar en materia porque es un tema largo. Nos movemos desde el viejo conocido que es la aspirina a nuevo por conocer que son las pruebas de función plaquetaria. Todos hemos visto un auge en el interés de la utilización de pruebas de función plaquetaria sobre todo en medicina cardiovascular en estos años. Con lo cual, todos esos estudios a nivel de investigación nos hacen presentarnos la duda de si serán estas pruebas y añadido veréis el genotipado. Pondré un poquito de evidencia sobre el genotipado. Si son útiles para nuestra práctica clínica, para guiar nuestra práctica clínica. Mi objetivo de hoy será primero resumiros todo lo que es, intentar resumiros lo mejor posible la evidencia que ya está ahora del uso de estas pruebas y luego intentaré arrojar un poco de luz al estado que tenemos ahora mismo en este campo. No tengo ningún conflicto de interés. Por todo eso es sabido y los estudios en in vitro han demostrado que cualquier antiplaquetario no actúa de forma igual y tiene un amplio espectro de efectos en un conjunto de pacientes. En este amplio espectro de respuestas podremos clasificar a pacientes que tengan un aumentado de riesgo isquémico, un aumentado de riesgo de sangrado. Los de aumentado de riesgo isquémico, y no entraré mucho en la definición, los que ahora conocemos como los no respondedores, pero también tenemos el grupo de pacientes que actúan, que tienen mayor riesgo de sangrado, y los que llamaremos extra-respondedores o hiper-respondedores. Como ya ha sugerido el doctor Fernández Ortiz, esta variabilidad antiplaquetaria es un fenómeno multifactorial en el que influyen muchos factores. No solo factores clínicos, sino también factores a nivel celular e, importante, factores a nivel genético, del cual me gustaría destacar. Uno de los más estudiados es la presencia de polimorfismos en el complejo enzimático del titocromo P450 a nivel hepático, en el metabolismo del clopidogrel. Aquí muestro, ya que nuestro tema son las pruebas de laboratorio, las pruebas de función plaquetaria, todas las pruebas que tenemos basadas en laboratorio. Basadas en laboratorio significa, como luego os explicaremos, que requieren procesado de muestras y una técnica definida. Aquí podéis observar todas las ventajas y desventajas que no traemos en ellas, pero destacar que en pruebas del laboratorio tenemos el que aún consideramos gol estándar. En los últimos años, no contentos con todas esas pruebas, hemos desarrollado otras pruebas de las llamadas point of care, que son las pruebas que son de más fácil manejo para la supuesta utilización o la futura utilización en la práctica clínica. Y como ahora el genotipado está tan de moda, os añado las recientes pruebas, en comparación con la prueba del laboratorio, que se dedican al genotipado, sobre todo de los polimorfismos, en los genes relacionados con el citocromo PEDI-450. Pero ante todo este mare magnum, nos gustaría definir cuál sería la prueba ideal que nos ayudaría a manejar a nuestros pacientes en la clínica. Y esa sería una prueba que tuviera una facilidad de uso en la cabecera del paciente, que nos permitiera el uso diariamente en nuestra práctica clínica, que nos requiriera un volumen de sangre excesivo, para la incomodidad de un paciente que ya tiene muchos pinchazos durante un día. Que nos permita tener los resultados en tiempo razonable, para poder manejar y cambiar el tratamiento en función de los eventos. Pero, importantemente, que tuviera datos consistentes que demuestran una relación con el evento, que nos permitan decir o clarificar si podemos englobar a ese paciente en un determinado riesgo de trombosis o de sangrado. Y, a través del sangrado, que nos permiten no solo clarificar el riesgo de eventos isquémicos, sino también de sangrado, que, como ya se ha demostrado, tiene muchísima importancia en el manejo de los pacientes. Y, ya si le podemos pedir que nos ayuden a decidir qué fármaco, como en la discusión hemos tenido, sería más idóneo para ese paciente, ya sería una prueba, ya sería lo que sería ideal para introducir estas pruebas en la práctica clínica. Hablaros un poco del bar del estándar, como ejemplo de prueba de laboratorio, es la gregometría de transmisión óptica, que no es tan antigua como la aspirina, pero se describió en 1962 y seguimos considerándola el gol estándar. Es una prueba que, básicamente, para resumirla, se basa en el procesado de las muestras de sangre para obtener un plasma rico en plaquetas, que por un método de transmitancia óptica nos describe la agregación plaquetaria como una curva respecto a tiempo, con un porcentaje de agregación. Pero todas estas pruebas tienen limitaciones para el uso en la práctica clínica. Son pruebas que no son de fácil uso. Tenemos que estudiar el método y practicarlo para poder utilizarlo. Como es un método largo, consumen tiempo, que nos alejaría un poco de los resultados a corto plazo. Y, por lo cual, por todo esto, requieren personal que esté entrenado o que conozca ese método a la perfección para minimizar los errores. Muchos de ellos requieren no solo la máquina, requieren muchas más máquinas como centrífugas y fungibles, que en muchos casos son caros. Por lo cual, no todos los centros hospitalarios disponen de un laboratorio de plaquetas que le podamos consultar para guiar nuestra terapia. Con lo cual, en general, las pruebas del laboratorio tienen un alto coste, no solo en económico, sino en disponibilidad. En contrapartida, como hemos dicho, han salido las pruebas Point of Care, que son las más indicadas de cabecera de cama. En resumen, voy a poner dos ejemplos de las dos más populares, que son el Multiplate y ya veremos el Verify Now. Son pruebas que, por métodos informáticos y sin procesado de muestras de sangre, nos permiten guiar al usuario para realizar todos los pasos y obtener un resultado en corto tiempo. Incluso en sistemas como el Point of Care, ni siquiera sin pipeteado, podemos obtener resultados de una estimación de la función plaquetaria, un resultado de la función plaquetaria en nuestro paciente, en menos de cinco minutos. Aparte, estas dos pruebas correlacionan de una manera muy buena con el gol estándar, que es la agregación de por transmitancia óptica. En el caso del genotipado, antes las pruebas requerían semanas, días, incluso semanas, y ahora no entraremos mucho con la tecnología de los microRNAs, podemos con pequeñas muestras, incluso de mucosa vocal, tener resultados del alelo que presenta el paciente, incluso en un tiempo de una hora. Ya hemos visto que tenemos disponibilidad de alguna máquina que podamos reducir tiempo y utilizar poca volumen de muestra. Y muchos de ellos, como ya ha dicho, ya ha introducido el doctor Fernández Ortiz, en el caso de la aspirina, se relacionan con el pronóstico. Aquí vemos uno de los muchos metanálisis que, independientemente del test de función plaquetaria, vemos que los pacientes que responden de una manera pobre a la aspirina o de una manera no suficiente a la aspirina, presentan más incidencia de eventos isquémicos en el seguimiento. En el caso del clopidobrel, utilizando el VerifyNow, como antes hemos dicho, vemos como los pacientes que responden de una manera pobre en los últimos cuartiles de respuesta, presentan un claro peor pronóstico en la evolución a largo plazo. Y no solo eso, los pacientes, como vemos que en este metanálisis, que son sometidos a un procedimiento, a una cronografía con implante de Sten, vemos que los portadores de uno o más de un alelo, sobre todo del citocromo de la isonzima 2C19, presentan un peor pronóstico simplemente por el hecho de tener este alelo presente. No solo eso, no solo nos ha permitido estas pruebas englobar a los pacientes que concentran los eventos isquémicos, sino también nos permite definir cómo, por el otro lado del cuadro, vemos un grupo de pacientes que responden de una manera muy excepcional, muy grande, y concentran todos los eventos sangrados, permitiendo definirnos el intervalo de degradación que nos gustaría alcanzar en todos los pacientes. Aquí tenemos un ejemplo con Verify Now, pero también utilizando el multiplete del otro Point of Care, vemos como un grupo de pacientes aquí en rojo concentran también todos los eventos desangrados, permitiendo definirnos lo que empezamos a llamar como entana terapéutica al tratamiento integrante. Y ya como último, sí que hay estas pruebas, nos han permitido no solo la selección de pacientes con alto riesgo, sino vemos que como en este estudio, la selección de pacientes que responden peor a un tratamiento, como en este caso el clopidobrel, la adición de otro antidegredante o la definición de un nuevo tratamiento nos permite reducir los eventos, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo, con la mejora del pronóstico de estos pacientes. Por el otro lado, el sangrado siempre ha sido un tema ahora que nos ha venido el último, pero hay estudios como este, interesante estudio del grupo de Baltimore, que la suspensión guiada por una de las puertas de función plaquitaria del clopidobrel antes de la cirugía de bypass coronario nos permite reducir la incidencia de sangrados de una manera significativa al nivel de los pacientes que nunca han tomado clopidobrel. Con lo cual nos está abriendo la puerta no solo a la adición de fármacos para evitar el riesgo isquémico, sino para manejar también nuestro riesgo de sangrado en estos pacientes. El genotipo, por resumir, nos ayudaría en esta definición de la terapia individualizada a la selección de dosis más altas, como vemos en este estudio, la reducción de pacientes no respondedores o a la selección de una terapia más potente, como puede ser el prasurel, y la eliminación de los pacientes que no son respondedores. Por lo cual hemos visto, por cerrar hasta aquí, que las pruebas de función plaquetaria nos permiten evaluar todas las facetas de la función plaquetaria teniendo muchísimas herramientas para ello. También nos ayudan a cuantificar la respuesta ante fármacos y definir cada paciente qué riesgo o qué etiqueta le vamos a poner de cara al tratamiento. Nos permiten a estos pacientes que hemos puesto etiqueta no solo ponerle etiqueta, sino ponerles un valor pronóstico e incluso ver cuál sería la ventana terapéutica para el tratamiento de estos pacientes. Y tienen, como hemos visto, potencial uso para guiar, añadir o quitar fármacos en el manejo de estos pacientes. Pero claro, hasta aquí todo lo opuesto, muy positivo, pero también hay muchos peros. En cuanto a que tenemos un variado surtido de pruebas que nos permiten la evaluación, la verdad es que, teniendo tantos juguetes, ¿cuál es el mejor juguete que vamos a utilizar? Si no he nombrado ningún punto de corte porque no tenemos claro todavía cuál sería el punto de corte más idóneo, ni siquiera el momento en el que deberíamos evaluar si hay en el ingreso a la alta, puesto que hemos demostrado que esta agregación plaquetaria se modifica durante el tiempo. La cuantificación de poner una etiqueta al paciente de verdad nos importa. Por ejemplo, en este ensayo, cuyo objetivo primero fue detectar la trombosis del estén, vemos que hay pacientes que tuvieron una alta agregada, o sea, no respondieron al clopidorel y no tuvieron trombosis del estén y estuvieron bastante bien, vamos, que probablemente tengamos que definir un poco más qué es eso de no respondedor. Y en caso de la ventana terapéutica, esto no sirve para todos, todos los pacientes son iguales, la verdad es que este sweet spot que dicen los americanos se puede variar, influir con respecto a las características clínicas. No es lo mismo, no será lo mismo o tan grande o será más estrecha esta ventana terapéutica en función si son pacientes con infarto agudo en miocardio o tienen alguna de las características como insuficiencia renal que hemos nombrado o incluso en los genotipos. De hecho, hay muchas características clínicas como la diabetes que nos permiten ya definir un gran porcentaje de los eventos que van a producir tomando esta diapositiva en cuanto diabéticos del mismo estudio que hemos puesto antes. Probablemente vamos a seleccionar qué población será la adecuada y definir cuál será la ventana terapéutica en cada de estas poblaciones. En cuanto al potencial el potencial uso en el manejo clínico y en la terapia individualizada tenemos evidencia. Aquí tenemos un resumen de los cuatro principales ensayos clínicos en el tema de los cuales ya tenemos resultados de los tres primeros y han sido negativos. Con lo cual a espera que tengamos los resultados del estudio ARTIC no hay una evidencia basada en ensayo clínico que nos apoyen el uso de estas terapias para la guía de nuestros pacientes. Con lo cual me gustaría acabar con unos mensajes para que nos llevemos a casa y los meditemos. Uno de los que no sabemos qué juguete qué herramienta o qué herramientas probablemente puedan variar sería la más apropiada. También nos queda por definir todavía los puntos de corte y en qué grupo de pacientes sería el mejor para definir. Pero lo que desde luego me gustaría recalcar es que yo sigo creyendo que no es un fármaco para todos y aquí aunque nos quede mucho camino tendremos que iremos a la definición de qué es la herramienta para usar y guiar mejor el tratamiento de nuestros pacientes. Con lo cual y finalizo con esta diapositiva estoy totalmente de acuerdo con la recomendación que recientemente han hecho las sociedades americanas de solamente considerar como clase 2B las pruebas de función plaquetaria en pacientes de alto riesgo. Muchas gracias. Antonio, muy bien. Yo creo que hemos recuperado un poco de tiempo tendríamos unos 5 minutos para discutir y está abierta la charla para discusión. Marta, por favor. Oye, muchas gracias por la presentación. Creo que es muy claro que esto de momento en la práctica diaria no sirve para nada de momento. Hay un otro test que se puede hacer que es el PFA que no has mencionado. Me gustaría saber tu opinión sobre qué aporta o qué tipo de ¿cómo lo ves? El verifying audio multiplatal parece que son los que se están quedando como point of care pero concretamente por ejemplo en mi hospital los hematólogos están muy entusiasmados con el PFA y siempre tenemos un poco de discusión en este tema no solo para aspirina sino también para clopidogrel. Me interesa tu opinión. Esto es también como dice el viejo dicho español que el maestrillo tiene en su librillo pero desde luego desde el punto de vista clínico no como hematólogo y como he dicho lo que buscamos es una de las cosas más importantes que se relacione con el pronóstico. El PFA 100 es un sistema point of care también muy utilizado en el pasado con el aspirina y recientemente ha salido el cartucho para para el clopidogrel pero ninguno de los estudios grandes por ejemplo el popular se ha relacionado con evento clínico con lo cual en mi opinión yo creo que es uno de los de los test que no deberíamos plantearnos en medicina cardiovascular en hematología y etcétera otra cosa. En esta época tan fantástica económicamente que estamos padeciendo hay una serie de comisiones de farmacia que tienen la tentación de intentar evaluar cuál es intentar descubrir los resistentes para en ese nicho de pacientes modificar y intentar cambiar a los nuevos anteagregantes entonces ¿cuál es tu opinión? ¿tú crees que en lugar de basarnos con los datos clínicos de los estudios tendría sentido vamos a realizar un estudio genético vamos a realizar un estudio de función plaquetaria con cualquier que tengamos y en este subduo de pacientes son los únicos que vamos a cambiar a los nuevos anteagregantes ¿qué opinas? La verdad es que eso es el caballo de lanza ahora de las discusiones el caballo de batalla los estudios multicéntricos como el tritón o el perito tienen unos resultados muy claros es mucho mejor una cosa que otra pero probablemente sí que no todos los pacientes sigo pensando que no son iguales hay muchos pacientes que van a ir muy bien con clopidogrel desde un punto de vista más económico económico-sanitario podría tener cabida esa idea desde luego no tenemos mucha información ahora o sea no tenemos una evidencia total del cambio a tratamientos a terapias más potentes solamente guiados por la prueba de función plaquetaria mi opinión es desde luego hay muchos estudios en marcha que nos traerán la respuesta pero tiene sentido hay pacientes que con clopidogrel siempre han ido muy bien y dirán muy bien ¿por qué ir a forzar más la agredación plaquetaria y forzar más el sangrado? no lo sé probablemente solamente con las pruebas de función plaquetaria o genotipada no sea suficiente pero eso no lo dirán la evidencia de los estudios cuando se den sí otro barra vez quería comentarte que quizá un problema de estos test también es que la mayoría de estudios han mostrado análisis continuos han visto que tener valores altos es peor que tener los bajos han dividido la población en cuartiles etcétera pero no se ha llegado a una estandarización de un punto de corte asumido por todos de que es lo normal o lo bueno y lo malo y hay después estudios basados en cambios terapéuticos que han usado 240 por ejemplo del Verify y otros menores ¿cómo piensas que puede ser la solución de este problema? eso es el si yo supiera esa pregunta vamos iba a ser el más popular en este campo desde luego lo que sí que más que los puntos de corte yo creo que hay que ha habido un poco mezcla de tipo de paciente que hemos cogido en esos estudios esos pacientes varían desde la gine estable voluntario sano hasta pacientes con alto riesgo probablemente como hemos dicho como he señalado en la ventana terapéutica no va a ser lo mismo un paciente que otro probablemente tengamos que definir antes de definir un punto de corte definir en qué grupo de pacientes va a ser más beneficioso dentro de cada grupo de pacientes ya definiría el buscar el punto de corte desde luego 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 también hay una corriente que dice que esto no es un factor es un factor que probablemente sea no modificable el número de la máquina no lo sé eso y por resumir y aunque te parece una pregunta muy tonta ¿tú de verdad le ves futuro a estos juguetes en la práctica clínica a medida que pasa el tiempo seguimos sin punto de corte y probablemente se extienda la utilización de antiagregantes más potentes para publicar vaya pero sí probablemente estos no lo sé el tiempo no lo dirá pero lo que sí que tenemos seguro es que no es lo mismo un paciente que otro de hecho el uso del interés por la función plaquetaria lo apoyan los fármacos más potentes todos han demostrado mejor evento clínico y también han demostrado más potencia que el clopidorel con lo cual seguro que van uno de otro de la mano la potencia con la efectividad clínica otra cosa es si estos o los nuevos que vendrán sean los los idóneos para utilizar pero si estuviéramos en otra situación económica por ejemplo yo tendría muy claro que ticarrelor es mejor que el clopidogrel con lo cual siempre que puedas hay que utilizarlo si tienes un paciente con un infarto de biocardio o tienes un paciente diabético tal pues a lo mejor tienes que utilizar el plasugrel y el tema de la selección de los pacientes con el tema de la obtención de la plaquetaria que ni siquiera sé lo que me están midiendo ni sé cuál es el punto de corte ni sé lo que yo creo que los estudios son como si dijéramos a posteriori lo que estamos sacando con el tema de si con un polimorfismo tienen menos efecto que otro a mi opinión si tuviéramos una situación ideal en la que pudiéramos utilizar los nuevos fármacos antiagregantes yo creo que utiliza los nuevos fármacos antiagregantes otra cosa es que en la situación económica que estamos pues vamos a tendremos que buscar unos pacientes claramente que sé que tengo mucho más riesgo de utilizar el clopidogrel y entonces en ese sentido creo que sí que tiene su papel creo que Mata hacer esto usted no sé tampoco es que esto vayas a ahorrar nada en este contexto desde luego tenemos lo que tenemos en este momento y no podemos ir a más pero sí que yo la definición de pacientes incluso con los nuevos antiagregantes me parece importante no sólo por definir cuáles incluso tendremos que vigilar más en tratantes de agregante o de cara a la suspensión sino los que van a sufrir sangrado que no hemos tocado todavía el tema y probablemente las pruebas de función plaquetaria están un poquito más en pañales para la detección de sangrado pero sangrado es una de las cosas que más importa en el sentido pronóstico de estos pacientes muy bien ya no te hacemos sufrir más Antonio Antonio